¿Qué pedo van a? Bienvenidos a mi barrio a tu cocina, yo soy Lalo Elisarraraz y esta vez vamos a hacer un pinche guiso alcohólico bien perro ya se ha faltado algo de alcoholito al cuerpo, ¿no gente? hoy vamos a preparar unas piñas coladas de barrio papi con cañita y todo el pedo los ingredientes que vamos a necesitar mi gente son nuestros hielitos, nuestro juguito de piña este es el chido para las piñas coladas, la neta, viene concentradito, ¿no? nuestra cremita de coco, nuestra piñota gente vamos a volver a hacer el intento, a ver si así nos queda chido aquí adentro de nuestra piña y por supuesto nuestra cañita de oro que es lo que nos va a embrutecer y le va a poner nuestro toque humilde, ¿no? a nuestra bebida bueno mi gente, pues ya vamos a darle lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra piñita de aquí arriba e intentar desacarle el relleno para ahí meter nuestro bebidón, ¿no? vamos a ver si nos sale chido para la banda que me sigue de hace un rato ya sabrán que este guiso ya lo había hecho pero quién sabe por qué YouTube lo bajó quién sabe por qué chingados y la banda lo andaba pidiendo y ya se recreó ahorita, ¿no? y si recuerdan, la vez pasada que intenté hacer este desmadre me piqué el pinche dedo y ya terminé haciéndolo en el vaso de siempre, ¿no? pero esperemos hoy no correr la misma suerte y quitarle aquí lo de adentro a la piñita y que ya nos quede chingón esta vez, ¿no? para que se haga más fresa aquí la bebida de nuestra piña, gente mira, güey, pues si al parecer está quedando, ¿no? pues ya acabando de limpiar la piña ahora sí empezamos con el procedimiento aquí y algo del jugo de piña que saquemos de aquí o de esos trocitos de piña también se los echamos a la licuadora para que le dé sabor más natural, banda hay que seguirle aquí dándole su madre a este pedo me va a quedar bien limpio, mis santos y a pura baicita limpia, papi sin la maquinita esa, pa' ya que le sacamos el relleno a nuestra piña, banda yo le eché poquitita poquitita nada más porque me la iba comiendo a la par que se la iba quitando, ¿no? me sobró poquita pero si quieren ustedes echarle más échale más pulpa y el siguiente paso es echarle nuestro juguito del valle, banda a quitarlo chingón después le vamos a echar nuestros gelantes, banda y el siguiente paso nuestra cremita de coco no manches, güey va a quedar bien fresa, santos y luego servida ya nuestra piñota y por último, banda nuestra sustancia X, ¿no? la siempre querida por nosotros la golden caña la cañita de oro es que le echamos un buen chingadazo, ¿no? solo por hoy solo por hoy que quede poderosa pegadora, ¿no? y ahora sí, banda vamos a hacer funcionar nuestra licuadora y después lo serviremos aquí en nuestra piñita que ya está completamente vacía y ya después a disfrutar a disfrutar, banda y a ponernos hasta el cutis si se oye y se ve chingón imagínate cómo ha de saber, papi ya está aquí nuestra mezclota y ahora sí a servirle nuestra piña mira qué rico se ve y ya quedó, banda ahora sí y la tapan otra vez de lonche, mira tú para llevar mis santos no, no, no está ando salivando bien recio, güey y ya que está tapadita, banda sacas tu popote y vamos a darle no, manches mira ah, no, mames no, qué lujo esto es un lujazo, güey qué rica quedó esta pinche piña colada, banda le echamos bastantito cañita de oro pero aún así no sabe a ni madre sabe a natural parece que te está echando acá tú no, no, mames parece que no tiene alcohol esta madre ah, qué río ya volví a caer en las redes del alcoholismo una vez más bandita ya voy a seguir chingando esto pero la intimidad no, voy a disfrutar de este más Agustín aquí en la azotea que me dé el sol no, hombre a toda máquina ya saben una nueva banda una pinche piñita colada bien humilde con su golden caña y ya saben que yo se los preparé con mucho cariño de mi barrio a su cocina no, mames soy un mago, güey a su Gracias por ver el video.